Con sufrimiento y dolor, yo siempre cantando, siempre cantaré Junto a mis hermanos, siempre estaré en Venezuela Porque yo, ando en este mundo Con sufrimiento y dolor, ¡eh! Vaya, qué bueno, qué bueno, ya nos gustó, no creía Hola, papita, Venezuela Saludos especialmente a mi hija, Yuri, ¿sabes ya? Con perfume, te quiero mucho, Yuri ¿Se acuerdan de ese colo, cómo dice? Yo, ando en este mundo Con pena y dolor El público que está bailando Mientras nosotros tocamos Se va cada noche en Tera J Y de un aplauso lo más, mira que va Yo, ando en este mundo Con pena y dolor Esta tarde o noche Con sufrimiento y dolor Le pido a este gran señor Que pueda seguir gozando Y siempre cantando Para ver Cuando este mundo Con pena y dolor Con pena y dolor ¡Ay! Vaya, qué bonita La pauta de la caminete Y esto es Menudo y sorpresa ¡Ay! La pauta de la caminete Yo, ando en este mundo Pero veo en este mundo Con pena y dolor La música para mí Es por la satisfacción No sabes lamentar Si yo pudiera replicar Yo, ando en este mundo Yo, ando en este mundo Con pena y dolor